Sus palmas vienen alto ¿Cómo la están pasando en esta noche? ¿Está bien? Vamos a ver si se la saben Que me llevas a decir Tú eres la verdad Tú me llevas en tu paz Tú eres la verdad En ti encuentro libertad A ver cómo lo cantamos en esta noche bien fuerte Vida 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 Oh, 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 ok Te amaré Y esa gracia impresionante Me rodea cada instante Y con tu voz me cautivaste Y viviré para Alguien que lo cante fuerte Aquí Si no me atreguí Y fuera de ti Nada deseo más No, no Vida nueva Tú, tú, tú Me das Lo que nadie me dio Te amaré Hasta el final Jesucristo Vida nueva Tú Me das, me das Te amaré Hasta el final Y las manos bien arriba Oh, oh Ok, están listos Vamos Uno, dos, tres Arriba Que nos escuchen bien fuerte Que nos escuchen bien fuerte Que nos escuchen bien fuerte Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Que nos escuchen bien pu Salve Añaba Añaba Para Añaba 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 ¡Gracias!